Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El paso que estamos dando hoy de volver a la vida, al Ministerio del Interior, es un paso que nos da una fortaleza enorme. El anuncio oficial sobre el retorno del Ministerio del Interior lo dio a conocer el dictador sandinista Daniel Ortega. Antes de cerrar el 2023, el régimen de Nicaragua instauró esa dependencia, misma que en los años 80, el propio sandinismo usó para vigilar a los opositores. Es un día histórico. Un día histórico porque aquí teníamos realmente dos fuerzas. El triunfo de la revolución, dos fuerzas sólidas, el ejército y el Ministerio del Interior. Dos fuerzas sólidas. Y logramos derrotar la contrarrevolución armada, financiada, entrenada por los Estados Unidos de Norteamérica. El 27 de diciembre, el tirano aplaudía el retorno de su institución y solo un día después, la aplanadora de diputados orteguistas aprobó en sesión extraordinaria el regreso del MINT. 91 votos a favor, salen contra, cero aprehensiones, cero presentes. Se aprueba en lo general la iniciativa presentada. Entre las funciones, según la normativa aprobada por unanimidad en el legislativo, el Ministerio del Interior debe garantizar la seguridad ciudadana del Estado y el orden interno en el país. A su vez, debe prevenir, neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a destruir el orden constitucional, según los argumentos de la dictadura. Es decir, con esta cartera que reemplaza al Ministerio de Gobernación, se consolida el Estado policial que impera en Nicaragua y se impone un superministerio, igual que en la guerra civil que se vivió en el país en la década de 1980 durante la primera dictadura sandinista. El MINT, encargado de la seguridad del Estado, tendrá supeditada y a sus órdenes a la Policía Nacional, a la Dirección de Migración y Extranjería, al Sistema Penitenciario Nacional, a la Dirección General de Bomberos y a la Dirección General Administrativa y los Aspectos Consulares. Ortega lo dijo sin titubear. Con el Ministerio del Interior, quiere neutralizar al enemigo, al igual que lo hizo en los 80. Estamos ya en mejores condiciones de cumplir las tareas que no le permitan al enemigo avanzar en sus planes, porque ellos siempre están conspirando, siempre están con sus planes. Con el MINT en marcha, aumentará el espionaje, el control social y la represión, lo que llevará a que ante cualquier intento de manifestación o actos rebeldes que considere el régimen, se actúe con mayor violencia contra la ciudadanía. Estas acciones evidencian el fin bélico de los Ortega Murillo, que asumen a Nicaragua en un contexto de estado militar, de guerra, de lucha contra el enemigo, de enfrentarse a Estados Unidos y de imponer a toda costa el sandinismo. Esto cambia la correlación de fuerza, porque fortalece la correlación de fuerza en el Ministerio del Interior, donde ya la policía es una. Ya no están separados, donde los bomberos, los compañeros que están en el sistema penitenciario, los de migración, todos juntos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Régimen de Nicaragua resucita al Ministerio del Interior de los 80. Para esta edición, Marlin Balmaceda llamó a opositores y especialistas en temas de seguridad, quienes nos dan su punto de vista sobre el objetivo que persigue Daniel Ortega al revivir a esa dependencia después de más de 30 años. Y volvamos a contar con los dos grandes instrumentos con los que derrotamos a la contrarrevolución, el Ejército y el Ministerio del Interior. Lo vende como un gran logro. Para Daniel Ortega lo más relevante es devolver a Nicaragua a los 80 y hacer como que no existió una derrota electoral del FSLN ante Violeta Barrios de Chamorro y que los gobiernos liberales estuvieron al frente del país por 16 años, mientras él soñaba con volver a la presidencia. Yo espero que este proceso electoral cierre un capítulo en el confrontamiento entre Estados Unidos y Nicaragua y abra un nuevo capítulo hacia la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. Su nuevo objetivo, más de 30 años después, se basó en reinstalar el Ministerio del Interior en Nicaragua para volver a las raíces del sandinismo y acabar con el trabajo de los liberales que transformaron en esos años al ente de vigilancia de Ortega contra opositores en el Ministerio de Gobernación. Lo que hicieron convertir en un instrumento burocrático y lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre al Ministerio del Interior y le pusieron ¿Qué nombre le pusieron? Le pusieron Ministerio de Gobernación y al frente de esos Ministerios de Gobernación pusieron inmediatamente unos enemigos del pueblo enemigos de la revolución para buscar cómo descomponer al Ministerio del Interior. Pero a la tiranía lo que menos le importa es el cambio de nombre y el interés supremo se basa en justificar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado a través de esa cartera y al mismo tiempo consolidar la imposición de un Estado policial. Así lo indica la exquerrillera sandinista y excomandante Dora María Telles. En realidad lo que está haciendo Ortega es consolando a su base social tratando de decirle que está mucho más fuerte de que está fortaleciendo los instrumentos de represión y persecución y de que eso le da una gran seguridad a él y a su régimen dinástica y a su régimen dinástico familiar. En realidad cambiar de nombre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio del Interior no tiene ninguna implicancia. Lo que sí tiene implicancia es convertir al Ministerio del Interior prácticamente en una dependencia de la policía y a la policía en una dependencia del Ministerio del Interior y además uniformar de policía a todo el resto de los funcionarios que han trabajado en las dependencias del Ministerio de Gobernación pues migración, bomberos, etc. Trabajadores administrativos de ahí que los han convertido prácticamente en policías. Eso lo que nos dice es que Ortega está tratando de fortalecer su modelo de Estado policíaco porque la policía es uno de los instrumentos centrales en los cuales se apoya la supervivencia del régimen. Con la medida impuesta el 27 de diciembre el dictador nicaragüense concentra a toda la Policía Nacional como parte del Ministerio del Interior pero además con la ley que establece las funciones y estructuras de esa dependencia aprobada en la Asamblea se entregan unos superpoderes para que esa entidad aumente los niveles represivos y de espionaje en el país. Así lo interpreta el politólogo y exsecretario general del Ministerio de Defensa entre 2004 y 2006, Félix Maradiaga. Esa ley no solo revive de manera simbólica el nombre del Ministerio del Interior sino que retoma peligrosos conceptos usados durante los años 80 para justificar las graves violaciones a los derechos humanos y el Estado policial que imperó en esos años. Uno de los conceptos retomados en el proyecto de ley es que el Ministerio del Interior existe para proteger a la revolución como fuente de derecho. En otras palabras, el sandinismo en los años 80 definía la seguridad interior desde una perspectiva partidaria en donde cualquier persona que se considerara opuesta al frente sandinista era considerada una amenaza a la seguridad. Ese era, por ejemplo, el papel principal de órganos como la temida seguridad del Estado. A su vez, el esquema jurídico usado durante los 80 años de la primera dictadura sandinista tachaba de agentes extranjeros o contrarrevolucionarios a cualquier persona que estuviera en desacuerdo con la forma en que la Dirección Nacional del Frente ejercía el poder. Era un órgano diseñado para callar cualquier disidencia usando el terror y la intimidación. La gobernación sometía al Ministerio del Interior. También pusieron ministros de defensa buscando cómo descomponer, cómo debilitar al Ejército. Un especialista en temas de seguridad que habló con Ahora bajo condición de anonimato explica que esta ley solapa las nuevas funciones otorgadas a la policía para ampliar su radar de acoso a la población. El cambio real que ocurrió con esta reforma es que se convirtió la policía en una super policía en una policía que va a tener funciones más allá del combate al delito que constitucionalmente le corresponden y va a asumir funciones de espionaje funciones de contrainteligencia la policía va a concentrar sus actividades en el combate contra las amenazas políticas que ellos consideren las amenazas políticas contra el régimen. Entonces, la policía se convierte en la nueva Dirección General de Seguridad del Estado que existió en los años 80 en cuanto a sus funciones. Ahora, ¿esto lo ha venido haciendo antes la policía? Por supuesto que lo ha venido haciendo la policía. La policía ha sido el instrumento represor por excelencia. Lo que Ortega está haciendo es oficializándolo a través de una reforma integral al sistema de seguridad interna. Estos cambios delatan que la represión incrementará y que al igual que en el caso de la Ley de Ciberdelitos o Ley de Agentes Extranjeros se establece esta normativa que regula al Ministerio del Interior para ejecutar más detenciones y más persecución. Que va a haber mucha más represión. Que va a haber, ahora se oficializa mayor el control y mayor el espionaje político. El espionaje político y el combate, es decir, la contrainteligencia dirigida a combatir las amenazas políticas contra el régimen. Entonces, lo que los nicaragüenses pueden esperar es ver a la Policía Nacional en trabajos políticos, en trabajos de espionaje que van más allá de sus propias funciones. ¿Y qué significa esto? Arresto a cualquiera que se oponga al régimen. Arresto a cualquiera que manifieste una idea contraria o se oponga de cualquier forma a las iniciativas y a la voluntad del régimen. La policía es el instrumento que va a ser usado oficialmente a partir de ahora, digamos, legalmente, porque es un truco legal, ¿verdad? En esta actividad, en esta nueva actividad. Ya ahora de forma más formal, diríamos, en la jerga técnica. En el artículo 5, inciso B de este proyecto, dice sin ninguna vergüenza que el Ministerio del Interior existe para neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país establecido por la revolución. Cierro comillas. Una vez más, se retoma el concepto de la revolución como fuente de derecho. Pero en esta ocasión, ya no es siquiera una dirección nacional la que define esa fuente, sino una familia en el poder. Esa arbitrariedad jurídica se retoma, una vez más, en el artículo 18 de la misma ley. Telles igualmente espera que se designe al titular de interior, ya que cree que a Amelia Coronel la removerán de su cargo. Y bajo las órdenes de un ministro o ministra que todavía no ha sido nombrada, si nos fijamos bien, Amelia Coronel no recibió ningún grado, quiere decir que va de viaje, porque ya y si todos los funcionarios del Ministerio del Interior tienen grados policiales, incluyendo el viceministro Cañas, que recibió grado de comisionado general, pues hay que esperar que el ministro o ministra reciban grados. Si Amelia Coronel no recibió grado es porque va de viaje. La van a despachar en unos días, ¿verdad? Tal vez no la han despachado por razones de que tienen que acomodar la nueva figura que va a estar al frente de este superministerio de la represión, ¿verdad? Y que no lo han podido ajustar. En realidad es imposible, pues, ¿verdad? El Ministerio del Interior de los 80 tenía otra dependencia, un par de dependencias adicionales que eran esenciales. Uno para la naturaleza del Ministerio del Interior, la Dirección de Seguridad del Estado, que no existe actualmente, y, pues, no es descartable que quieran crear una, pero ya tienen, pues, la inteligencia policial operando como seguridad del Estado y también tienen la inteligencia de la policía operando de esa manera. Y así es que funcionaron durante la operación limpieza en el 2018. Así que, pues, no creo que vayan, tal vez, a crearla, pero uno nunca sabe hasta dónde llega la inseguridad de los Ortega Murillo, porque lo que nos están mostrando es una enorme inseguridad. En momentos abordaremos las consecuencias que trae para trabajadores de migración o la Dirección de Bomberos estar bajo las órdenes del Ministerio del Interior. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El Ministerio del Interior en los 80 fue dirigido por Tomás Borges, uno de los fundadores del Frente Sandinista y quien implementó el espionaje para perseguir a los que denominaba enemigos de la revolución. Hoy, los trabajadores supeditados a esa entidad sin rango policial deben estar alertas. Convertir a los bomberos y esto en policía es simplemente advertirles de que en cualquier momento pueden ser sumados a parte de las fuerzas represivas. Esto es una amenaza para trabajadores que han sido trabajadores civiles en realidad y que no están incluidos como parte de la planilla policial. Pero, pues, desde mi perspectiva, lo que los Ortega muestran es una gran debilidad. El hecho de que Daniel Ortega diga que esos eran los grandes pilares sobre los que defendieron la revolución, el Ministerio del Interior y el Ejército, pues, también se le olvida, la verdad, que con esos grandes pilares fueron las elecciones y perdió el Frente Sandinista. Desde que Ortega regresó al poder en el 2007, se ha empecinado en convertir a la Policía Nacional nuevamente en una policía sandinista, al igual que es en Cuba, Corea del Norte o China. Todo aquel que no se define como sandinista es un potencial enemigo de la revolución y, por tanto, corre el riesgo de ser sujeto de las medidas represivas del Ministerio del Interior y de sus órganos en cualquier momento. La diferencia con los 80 se basa en que, en la actualidad, el MINT tendrá como misión proteger a la dinastía Ortega Murillo. Nosotros estamos en una situación peor que la del régimen de los años 80, el régimen sandinista. Ahora estamos bajo un régimen familiar político que lo que busca es su estabilidad, su tranquilidad, su seguridad y su permanencia en el poder. Entonces, la policía está básicamente en función de garantizar eso en el futuro. Lo que la policía, su misión principal, de acuerdo a esta reforma que estamos viendo, es garantizar el futuro de la familia Ortega y los herederos del régimen familiar. Esa es la realidad. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.